Hola chicos, el día de hoy por fin voy a estar haciendo el Novelli dibuja mi dibujo, ese fue el hashtag que usé en Instagram así que si quieren que dibuje en un futuro sus dibujos etiquétenme con eso, Novelli dibuja mi dibujo, todo junto y si tienen alguna duda pues lo voy a estar poniendo en mi Instagram y pues esta fue la que escogí que fue de Elidart01.exe, estoy un poco ciega pero pues primero hice mi sketch en Procreate, aquí les muestro el proceso de cómo quedó, le traté de cambiar un poquito la pose o sea quise respetar que estuvieran sentaditos que no sé también quise respetar la paleta de color pero pues obviamente en mi estilo verdad espero que a Elidart le guste y pues ojalá se entere que hice su dibujo por otra parte el suyo era hecho en digital y pues yo lo hice en tradicional aquí ya le estoy pasando verdad al papel de acuarela todo, yo uso este Prismacolor que es el Colerase que pues la neta a mi me gusta un buen porque aparte es morado y ya saben que yo siempre uso casi todo morado entonces primero le puse una base de acuarela super aguadita para que fuera como mi fondo y que todo se armonizara al final y ya todo lo demás creo que fue con Wash pero bueno una de las cosas es que cuando estaba haciendo su dibujo ahí decía gemelos entonces dije oh maldita sea si ustedes ya conocen mi trabajo sabrán que me cuesta mucho trabajo hacer hombres gente masculina y dije uy no lo más seguro es que me quedé andrógino o sea si se supone que es un niño me va a quedar como una niña pero pues no me importa así es mi estilo pero la verdad es que lo disfruté mucho disfruté mucho salir de mi zona de confort ay disculpen eso que se oyó salí de mi zona de confort porque hace tiempo que no dibujo yo como agente interactuando por lo regular pongo solo a un personaje y creo que algo que me llamó para dibujar su dibujo fue que eran dos y dije yo creo que aquí si va a haber pues un poco de reto para mí porque pues tenían que estar interactuando que no se vieran que estuvieran como uno por acá y otro por allá espero que si se vean como en conjunto y pues otra cosa que quise respetar fue la paleta de color como ya les había comentado no quise cambiársela mucho como de no sé si su jumper era azul pues que yo se lo pusiera morado no o sea al final si era como un tono azul no tan parecido pero al final pues el azul su cabellito o sea como todo y la verdad es que me divertí un montón amigos entonces fue un buen ejercicio porque si han estado viendo mis últimos videos ya saben que ahorita ando pasando por una racha pues no sé si decir como no muy creativa que digamos que tengo un poco seco el cerebro entonces el rehacer sus dibujos el estar haciendo el trotis in your style hice el trotis in your style de soul rojo de almita y también me sentí muy bien fue como de ah no inventes agarrar el ipad dibujar ahorita está un reto también de fifal creo que así se llama una ilustradora muy famosa en instagram que estamos haciendo bueno estamos haciendo pues si su reto es de hacer como honguitos y pues tú ya los haces como pues a tu estilo como se te ocurra ¿no? y obviamente no haré todos los hongos que ella puso en su reto pero pues si quiero al menos hacer dos por semana lo cual pues me va a ayudar no toda la gente sabe que yo tatuo pero estoy apenas hice ese dibujo el de fifal que era de un honguito que es como de tinta está raro si no lo han visto vayan al instagram a verlo y pues al final ese ese diseño lo voy a hacer para tatuaje para tatuar por si alguien lo quiere ya sabe anuncio parroquial y pues eso eso es lo que he estado haciendo para salir un poco del bloqueo de esta pesadez mental que he traído últimamente y la verdad amigos creo que está funcionando o sea yo creo que si ustedes están pasando se los he repetido como mil veces los últimos videos si están pasando por esto o por una racha sí creo que al menos yo les puedo recomendar lo que me ha servido rehacer dibujos de seguidores hacer draw this in your style y pues retos el reto de febrero que es de esta ilustradora y pues ya creo que eso es todo amigos la verdad es que ahora sí no tengo mucho ay sí no tengo mucho que hablar pero estoy y hable y hable pero pues bueno los voy a dejar con un poco de música para que se relajen un poquito y ahorita vengo con ustedes eso Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, pues en el fondo tenía de referencia a los gemelos y así quedaron al final. La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho como quedó con el delineado moradito, pero bueno, ustedes ya saben que yo delineo con moradito, pero siento que ahora quedó todo muy armonioso. Ay no sé, me gustó mucho, espero que a la personita de la ilustración original le guste y pues nada que me comente. Y espero que a ustedes también les haya gustado ver el proceso, ver todo esto, la platicadita. Ustedes díganme si les gustó aquí abajito y también que les gustaría ver en los próximos videos, porque ya saben que se me seque el cerebro. Y pues también ya saben que si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, vayan al Instagram, a visitarme por allá. Y pues nada amiguitos, ya saben que los veo en el próximo video y comentenme aquí abajito si les gustó, si no les gustó y pues cómo se han sentido con todo esto. Nos vemos en el próximo video, los quiero, bye.